¿Cómo se llama el arte? Se llama Pintura de Estambre. Pintura de Estambre. Estamos en Galeria Tanana. ¿Y tú te llamas? Me llamo Sergio Leal. Y es un artista de este arte. Aquí en Sayulita, Nayarit. Así es, Nayarit. Y aquí está parte del arte. Y estas son algunas de sus obras. Aquí está el venado. Mira. Y aquí estamos. Estamos en la técnica. La técnica. Oh, qué bonito. Un trabajo. Puede llegarse hasta de veces. ¿Cuánto te tardas en hacer este diseño que estás haciendo? Aproximadamente como tres días. Probablemente dos días. Ocho horas por día. Dieciséis. Veinticuatro horas probablemente. ¿Y cómo aprendiste esta técnica? Con Silago y su papá. Son mis amigos desde la infancia. Ay, ya. Qué bonito. Comenzó a hacerlo. Me llamo la atención. Y aquí lo aprendo. Y te volviste artista. Muchas gracias. Soy mestizo que trabaja la pintura de esta hambre. Y hay hasta algunos guirras que probablemente sí han aprendido conmigo. Sí, porque yo me llamo la técnica más sorprende. A ver tu canal. Ok. Gracias. Gracias.